Y ya que estamos en el azul profundo del Mar de Cortés, aquí mismo en el archipiélago Isla Espíritu Santo se realiza una interesante actividad deportiva y de exploración. Hablamos del buceo en los arrecifes artificiales. En esta ocasión nos fuimos a las profundidades a conocer el Fang Ming. La Isla Espíritu Santo, ubicada a 20 kilómetros de la Paz, Baja California Sur, es una de las islas más importantes de la península en el lado del Mar de Cortés. Debido a la gran biodiversidad dentro de la isla, Espíritu Santo fue decretada en 2005 Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Muy cerca, precisamente como unos 10 millas al norte de La Paz, inicia ya lo que es la isla Espíritu Santo y es la más grande, incluso de aquí del Golfo California. Área natural protegida, promovida como un modelo internacional de atracción para el turismo ecológico y de aventura. La isla resguarda a 38 especies de flora y fauna endémicas, es decir que solo existen en el lugar. Cuentan con una colonia reproductiva de al menos 500 lobos marinos, los cuales interactúan con los visitantes. Tú puedes nadar, puedes interactuar, te decía, es el único sitio en Norte, Centro y Sudamérica donde se puede meter a nadar con ellos, se puede interactuar con ellos. La isla como un parque marino establece que solo se permiten actividades relacionadas con la preservación de los sistemas acuáticos, investigación, recreación, así como exploración y educación ambiental. Esta isla resguarda a sus alrededores cientos de arrecifes naturales y solo 4 artificiales. Los arrecifes artificiales son aquellos que se han creado con un propósito, generar vida y a su vez aprovechar los sitios como puntos de buceo de gran interés. En esta ocasión visitamos y buceamos el Fang Ming. El hundimiento se hizo a 20 metros de profundidad. Estuvieron presentes autoridades de la marina, investigadores y biólogos y un gran número de buzos que coordinaron la sumersión, como Enrique Castillo, quien estuvo presente y hoy, a más de una década, regresa para ver el avance ecológico en este arrecife artificial. Pues me tocó ahora sí que la fortuna de estar ahí y ahora pues en este momento para sacar unas imágenes de cómo está actualmente el barco, la vida marina que ha agarrado. En la sumersión de los buzos se observa el gran barco ya cubierto de plantas marinas y corales. En todo momento se aprecia la vida marina. Miles de peces de colores, plantas y hasta una tortuga adulta. Por momentos es difícil ver el armazón por tantos peces que se atraviesan. En la Bahía de la Paz existen cuatro arrecifes de este tipo. El Salvatierra, el Fang Ming, el Cañonero y el Lapa. El Fang Ming, ubicado en el canal de San Lorenzo, es considerado uno de los arrecifes artificiales más importantes por la gran variedad de vida y especies que ha generado. Es un importante refugio para la vida marina después de que funcionan también como un atractivo turístico en el buceo de exploración. El El Salvatierra, el Espíritu de la Paz. El El Salvatierra Gracias.